Salam Aleikum, buenos días. Marjabebikon, kifin zumal, abesalikon, sabah alher. Espero que estéis todos bien y todas bien, bajo la protección de Allah, bajo la protección de Dios. Y bueno, desearos un excelente principio de semana. Ya estamos empezando la semana, estamos a día lunes. Y vamos a empezar con la rutina. Ya, las niñas ya se han quedado en el colegio. Me he vuelto para la casa, voy a desayunar, como siempre, la rutina diaria, a recoger la casa. Y ya veremos a ver lo que surja el día de hoy. Así que ustedes me van a acompañar el día de hoy. Espero que les guste este pequeño vlog. Y vamos a empezar. Lo primero y más importante para empezar bien la mañana. Un rico café. Bien cargado. Para empezar con un buen despertar. Tomaste las pastillitas de la mañana. Que tenía que tomarme ya temprano, pero bueno. Me olvido. Ya tengo que pasarme por la farmacia. Y aquí tengo yo mis panes congelados. Este compro del Mercadona. Semanalmente compro uno para cada día. Para el desayuno. Y lo que hago es congelarlo. Y así, pues ya tengo para cada día. Ahora lo voy a descongelar en el microondas. Y luego lo paso a la tostadora. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Y ya viene. Lo voy a hacer. Y bueno. Toca recoger un poco. Mirad, estas son cosas de todos los días Con niños en la casa Estas son cosas de mi niña Que va dejando sus cositas Por todos lados Su maletín Su peluche por aquí Mi niña mayor De todas las gafas Con el pañuelito Y eso es Todos los días, con niños chicos Eso es, aunque la casa esté limpia Siempre, todos los días Hay que recoger, así que nada Ahora voy a recoger un poco todo Y voy a dejar todo limpito Mirad, pues así ya tengo El salón fresquito y limpio Ahora voy a bajar un poco la persiana Porque por la mañana me da mucho sol Y esa es la manera de mantener Fresca la casa Así que hasta que se seque el suelo Voy a bajar por la mitad la persiana Para que no esté la casa oscura Porque me gusta mucho La casa bien luminosa Pero es verdad que cuando da todo el sol Luego se calienta mucho el salón Así que nada Y por aquí Por aquí Esto que era de infantil de mi niña Que lo voy a echar ya a la basura Porque tienen demasiadas cosas Papeles Por aquí Ayer estuve un momento Quitando cosas que ya Mirad, por ejemplo Rotus y cosas que ya no pintan Así que a la basura van a ir Porque Aquí Voy a hablar a cámara Que según he estado leyendo Que cuando acumulamos más cosas en casa Pues también Depende de eso Nuestro estado de ánimo Cuando la casa está sucia Está desordenada Cuando no hay buena iluminación en el hogar Ay que se me cae la aspiradora Cuando no hay buena iluminación en el hogar Pues todos esos factores influyen en el ánimo de las personas Así que En ese sentido Estoy tratando también Para sentirme más animada Tener la casa siempre fresca Siempre luminosa Siempre limpia Siempre ordenada Intento siempre Mantenerlo así Y intentar No acumular cosas Que no Sirven para nada Como por ejemplo Bolis Rotus Que ya no sirven Mis niñas las tienen acumuladas Ahí en una cajita En un estuche Y ayer hice un poco Una limpieza de eso Y metí todo En una bolsa Lo que no sirve Luego también Desde ya hace un tiempo No dejo ningún cubierto sucio Por la noche Por ejemplo De la cena O de eso Es que lo lavo en el instante Cada cosa Que se ensucia Lo lavamos en el instante Mis niñas también Terminan de comer Levantan su plato Y ahora mismo Les estoy enseñando Que lo laven ellas Luego yo le doy Un repaso Más tarde Si no lo han limpiado bien Pero les dejo Que hagan Como pueden Pero que lo hagan ellas Les quiero acostumbrar A eso para que No dejen nada Para después Quiero meterle esa rutina En la cabeza Y que ellas Por ejemplo Terminan de beber Un zumo Un vaso que ensucien Que lo enjuaguen En el momento Y la verdad Que está funcionando Me encuentro la casa Mucho más despejada Despejada Los cubiertos No acumulo Es que os voy a enseñar Ahora mismo Lo que tengo En el lavadero En el lavado Perdón En el lavadero En el lavado Solo tengo Lo del desayuno De hoy Como hemos ido Más temprano Al colegio Entonces le he dicho A mi niña Dejarlo en el lavado Que ya lo lavo yo Y es lo único Que tengo Por la noche Es que dejo La cocina Despejada Y limpia Porque al despertarte Y encontrar Todo tan limpio Y tan despejado La verdad Que se nota Muchísimo La diferencia Del estado de ánimo Y tan despejada Y tan despejada Y bueno Ahora me voy a acercar A la biblioteca Para devolver Estos dos libros Que Se los cogí a ella Y Los voy a dejar Y a ver si le cojo Otro que me ha pedido Si lo encuentro Así que nada Vámonos Y aquí Cuidado Y aquí Envy Y aquí Desde el ¡Suscríbete! 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 Ya estamos aquí Hemos venido al dentista con mi niña chica y enfrente tenemos un parque así que estamos aquí un ratillo en el parque y luego ya subiremos a la casa haremos de cenar y lo de siempre para finalizar el día, así que nada me despido por este vlog inshallah, nos vemos en un próximo video si Dios permite salam aleikum adiós salam aleikum